En Contexto A esta plataforma A este programa A esta trinchera de lucha Por la libertad Por el retorno de la democracia Por el retorno de la justicia Porque en nuestro país Se vaya la dictadura Y nosotros todos podamos retornar al país A nuestra nación Convertirla en un En un sitio en el que podamos estar todos En el que no haya el aparte Y que los criminales De generado Ortega Y la patibularia Murillo Han puesto donde los sandinistas Tienen todos los derechos Y los que no son sandinistas Que somos la mayoría Tenemos derecho a muy poco o a nada Para tener derecho Tenemos que estar callados Tenemos que estar amosepados Tenemos que estar censurados Y eso no es definitivamente Ni libertad ni es democracia Súmese entonces a los patreons Desde 3 dólares mensuales Usted puede ser un patrocinador Le agradecemos a usted Que ya está En esta lista De Patreon Y a usted también Que se va a sumar Gracias por Creer que vale la pena Apoyar a esta plataforma Café con Voz A nivel de noticias De que está hablando El país Y el mundo José Cardoza Nos informa El Ministerio de Gobernación Al servicio de la dictadura Retiró la personería jurídica A otras 17 organizaciones No gubernamentales Siguiendo su patrón habitual El Ministerio acusó A estas organizaciones De no presentar informes financieros Entre las cerradas Está la de frailes franciscanos Y el Ministerio de Gobernación Argumentó que Estas 17 ONG Obstaculizaron la supervisión De la Dirección General De Registro Y control de organismos Sin fines de lucro Un total de 119 mil Nicaragüenses Solicitaron asilo En Costa Rica El año pasado Es una de las mayores cifras Registradas desde el inicio De la crisis sociopolítica En 2018 Según datos De la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico OCDE En 2022 El número de primeros Solicitantes de asilo Aumentó un 19% Hasta alcanzar Unos 129 mil La mayoría De los solicitantes Procedían de Nicaragua En 119 mil En el marco del Día Internacional De la Libertad Religiosa El próximo 27 de octubre Organizaciones que integran El espacio de diálogo Para la concertación De actores nicaragüenses Se pronunciaron En respaldo A la solicitud De connotadas figuras Religiosas Para que el Papa Francisco Con nombre cardenal A la solicitud de diálogo A través de una conferencia De prensa virtual Este martes 24 de octubre Encabezada por La Defensora De Derechos Humanos Aide Castillo La abogada Marta Patricia Molina Y el catedrático Ernesto Medina Los opositores Afirmaron que El respaldo De la solicitud Es porque El obispo Ha dado pruebas De su profunda fe La Comisión Permanente De Derechos Humanos CPDH Este martes Denunció y alertó A los migrantes Nicaragüenses Que personas Inescrupulosas Están realizando Falsificaciones De sus resoluciones Y están cobrando Cifras exageradas Por un documento Por el que Ellos no cobran El director De la CPDH Marcos Carmona Aseguró Que estas personas Que están realizando Las estafas Están en Nicaragua Costa Rica Y Estados Unidos Y en el ámbito Internacional El secretario general De la ONU Antonio Guterres Denunció este martes Violaciones del derecho Internacional En Gaza E instó A un alto Al fuego inmediato En una tensa Sesión Del Consejo De Seguridad Que provocó Una respuesta Indignada Del canciller Israelí Y un pedido De renuncia Por parte Del embajador En la apertura De la sesión Guterres Dijo que no había Excusa Para la que Tildó de espantosa Violencia De los militantes De Hamas El 7 de octubre Pero también Advirtió contra El castigo Colectivo A los palestinos Para Café Con Voz José Cardoza Gracias José Por tu resumen Siguiendo con esto Esa sesión En el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Estuvo más Que candente Porque El secretario De General De Naciones Unidas Habló Ante el Consejo De Seguridad Y Se refirió A las violaciones Del derecho Humanitario En la franja De Gaza Que evidentemente Tiene un impacto En la vida De los civiles Que están En medio De este Terrible Conflicto Reanudado Escúchenme bien Lo que les voy a decir Reanudado No estoy diciendo Que Porque hay gente Que me dice Y ahí te quedas Con que el 7 de octubre Lógicamente Simpatizante De La causa palestina Y ahí te quedas Solamente con que El 7 de octubre Jamás Atacó A A Israel Y que hubo muertos Y no te acordás De todo lo anterior Entonces voy a ocupar El término El Si el término es Reanudó Este conflicto Jamás Cuando Por aire Mar y tierra Atacó A Israel Y en un solo Campamento Donde había un festival De música Acabó con la vida De más de 260 Personas Solamente ahí Solamente ahí Solamente en ese lugar Hay más de 150 Secuestrados Esta guerra Se ha cobrado La vida Amigos y amigas Doña Deikel A esta hora La guerra Se ha cobrado La vida De más de 6.400 Personas 1.400 De ellas En Israel Y el resto En la franja De Gaza Ah bueno A los jamás De acuerdo No voy a ponerlos Porque son Testimonios Bastante Extensos De Milicianos De jamás Que al ser Capturados Y ser interrogados Confiesan Confiesan Que Por cada Secuestrado Escuchen bien esto Por cada Secuestrado Les entregan Un apartamento Un apartamento Escuchen bien esto Por cada Secuestrado De Israel O judío Que sea De la causa Que ellos Enarbolan En contra De la causa De los que Enarbolan Un apartamento Y 10.000 dólares De bono Que les parece Eso lo dijeron Los prisioneros No uno Varios De los que Han sido interrogados Grabados Y que Han sido Perdón Que se han comenzado A divulgar Estas Estas Imágenes Incluso Se acuerdan Que hay una De las imágenes Donde De nada De nada Le disparan A un perro A un perro Negro Que aparecía Ladrándole A los criminales Que llegaban A asaltar Las casas Ahí dicen También Que tenían Que arrasar Con todo Con todos Los varones Aniquilarlos Secuestrar A ancianos Secuestrar A niños Y secuestrar A mujeres Esa fue La orientación De jamás No he escuchado De ninguna En ninguna parte He escuchado En las protestas Propalestinas Que condenen Estas cosas Bueno Hoy Entonces En esa reunión Del Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Antonio Guterres El Secretario General De la ONU Se refirió A las violaciones Claras Del derecho humanitario En la Franja de Gaza Cosa que está ocurriendo No se puede ocultar Que hay un exceso Si lo hay Definitivamente Porque hay civiles Y hay personas Que nada tienen que ver Con el conflicto De manera directa Y que han acabado Con sus vidas Que han sido Desplazadas Que están sufriendo Sin agua Sin energía Y demás Sin alimentos Y medicinas Pero de nuevo Vuelvo al inicio De esto Y Repetimos El ciclo Otra vez Tras estos dichos De Guterres El embajador De Israel Reaccionó Y le preguntó ¿Sabe qué? ¿Usted en qué mundo Vive? Porque en este mundo No está viviéndoles Y después canceló Una reunión bilateral Que tenía El embajador Israelí Con el secretario Guterres Veamos la nota En Euronews El Consejo De Seguridad De la ONU Ha sido escenario De una dura Disputa dialéctica Entre el secretario General de la ONU Y el ministro De Exteriores Israelí En el tema De Gaza Antonio Guterres Denunció Las claras Violaciones Del derecho Humanitario En la franja Por parte De Israel Y pidió Un alto El fuego Humanitario Inmediato El representante Palestino Denunció La inactividad De las Naciones Unidas Debido a los vetos Y bloqueos De los aliados De Israel Y el ministro De Relaciones Exteriores De Israel Eli Cohen Expresó abiertamente Su disgusto A la declaración De Guterres Ante el Consejo De Seguridad E incluso Canceló Su reunión Con el secretario General El embajador Israelí En la ONU Gil Aderdán Fue más allá Y exigió La renuncia De Antonio Guterres A quien acusó De ser comprensivo Frente al terrorismo Y a los asesinatos De jamás Realmente Guterres Hace una denuncia Que me parece Que es Válida Hay excesos Por supuesto Y que el derecho Humanitario ¿Verdad? No puede ser alterado Bajo ninguna justificación Porque hay inocentes Que están sufriendo Pero también Es sorprendente Es sorprendente Cómo trata De dorar la píldora Con esto Y indicando Y indicando Que al final Israel Tiene Tiene algo De responsabilidad En todo lo que está pasando Y por eso es que El embajador De Tel Aviv Le dice Señor ¿En qué mundo vive usted? Porque no está viviendo En este mundo Increíble ¿No? Como está Ocurriendo esto En el último momento Estaba leyendo Que hay ataque De De Siria A un Campamento militar Que tiene Estados Unidos En la cercanía De las fronteras Esto puede Escalarse a más Y Esperamos que no ocurra Y esto Cada cierto tiempo Se generan noticias Que ponen en su sobra Al mundo entero Porque estamos hablando De situaciones Que si se salen Completamente Del control Podrían tener Como resultado Una catástrofe Mundial Ojalá Y que eso No ocurra Sobre todo Porque Uno ve A la A los seguidores De 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 los De los Palestinos Y particularmente De la gente Que apoya A jamás Yo he visto Declaraciones Que quieren Un califato mundial Y que dicen Que desde aquí Al 2050 El mundo entero Va a estar Dominado Por los musulmanes Entonces uno dice Espérate La verdad Es que Hay intenciones De eso Si la hay Hay que detenerla Claro que hay que Detenerlas Ustedes se imaginan El mundo occidental Sometido A la filosofía A la religión Y al reglamento De este tipo De Que tienen Derecho a tenerlo Ellos en sus territorios Por supuesto Tienen De nadie Se lo va a quitar Pero que quieran Que el mundo Sea igual A esto Me disculpan No se trata De eso No se trata De eso Hay que tener cuidado Ojalá y que no Ojalá y que no Se escale a más Porque Es grave Realmente Grave No, no, no El que quiera saber Sobre esa religión Sobre el Corán Y todo lo que adoran Pues vayan a verlo Léanlo Y de nuevo Uno dice A ver Uno ve en las manifestaciones A gente De la diversidad sexual Y dice A ver Vos andas apoyando A quien Ando apoyando A palestina Ok En palestina Y sabes que en palestina Hay Estos criminales De jamás Degoyan Degoyan A los Homosexuales Y a las lesbianas Es que eso es otra cosa No 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 estemos hablando de eso Hablemos de lo que está haciendo Israel Contra palestina Ah Es que entonces Vos apoyas Lo que te conviene Y te alejas De lo que no te conviene Es una cosa Uno termina de entender Y cuando los periodistas Se acercan A estos manifestantes Y les preguntan Que si lo que hace Jamás es terrorismo No Es un Grupo Que está en Autodefensa Peleando por el territorio Palestino He escuchado A más de uno Diciendo eso Justificando La barbarie Y la matanza Entonces De los dos lados Hay una cosa Que no Que no calza Que no está bien Pero Tampoco Hay que verlo Con desdén Esta intención De que sea Un califato mundial Lo que se quiere Instaurar De aquí al 2050 Doña Díquel Quieren latir A ver No Vamos más Es que eso Eso Bueno Bueno Doña Díquel me dice Latigaron a una mujer Que estaba comprometida Y que tuvo Relaciones sexuales Antes de casarse Con su prometido Entonces La azotan a ella Y al hombre no Y lo otro Para mencionar Un ejemplo De lo que es Extremo Verdad En este tipo De 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 prácticas Para llamarlo De una manera Menos dura En el mundo Es que Cristiano Ronaldo El futbolista Ex estrella Del Real Madrid Portugués Está condenado A 90 latigazos Si vuelve a Irán En algún momento Solamente Por saludar A un artista Que dibuja Con los pies Una 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 discapacitada Y que Es Fanática De él Él la saludó La abrazó Le dio un beso Eso le significó A Ronaldo 70 90 latigazos Si llega a Irán Lo van a latigar Entonces Este tipo de cosas No podemos No podemos verlas Como normales El degüello De Mujeres El degüello Homosexuales Lesbianas De la gente De la diversidad Sexual Esto no podemos Verlo como normal Perdónenme Los que son Simpatizantes De esto Ya sé Ya sé que Cuando yo hablo así Desean cambiar El programa Y no les gusta Pero yo tengo que decirlo Porque es lo que yo creo Y no puedo quedarme con eso Bien Seguimos con Otras Otras noticias Sobre todo Porque volvemos a Nicaragua Con el tema De las sanciones Suiza Renovó Las sanciones A 21 funcionarios De la dictadura De Ortega Murillo Y tres instituciones Por socavar La democracia Y violar Los derechos humanos Del pueblo Nicaragüense La lista De sancionados La encabezan La patibularia Murillo Y sus hijos Camila Laureano Y Juan Carlos Ortega Murillo A Camila Ortega Que no es otra cosa Más que una Garrapata Que chupa Presupuesto Y que vive como Reina Porque Los nicaragüenses La mantenemos Con nuestros impuestos La señala Suiza De ser Responsable De utilizar Nicaragua Diseña Para apoyar El fraude Electoral De las votaciones Que tuvieron Lugar el 7 de noviembre Del 2021 Creando cuentas falsas En diferentes plataformas De medios sociales A Laureano Ha justificado Y ha apoyado El encarcelamiento Arbitrario E ilegal De líderes De la oposición Política De Nicaragua Y precandidatos Presidenciales En aquel momento Además de líderes Estudiantiles Y rurales O periodistas Independientes A los que ha Calificado De terrorista Los otros Sancionados Son Gustavo Porras Que es el Servil Que preside La asamblea Porcina El Blanqueador De delincuentes Y Chantajista De los bancos Luis Ángel Montenegro Espinosa Lame La Ex-ministra De salud La otra Asesínica Sonia Castro Néstor Moncada Lau Que es asesor De la pareja Presidencial De la pareja Dictatorial Que estoy leyendo Por acá Y se me olvidó Corregirlo Perdón A ustedes Que nos están Siguiendo De la pareja Dictatorial El consuegro De ellos Francisco Paco Díaz Ramón Avellán Luis Pérez Oliva Juan Valle Valle Justo Pastor Urbina Y Fidel Domínguez Todo esto Alguaciles De la muerte De la dictadura Las tres Instituciones Sancionadas Son La Guardia Sandinista El Consejo Supremo Electoral Es decir El Circo Electoral De Ortega Y el Instituto Nicaragüense De Telecomunicaciones Y Correos A Juan Carlos Ortega Murillo Conocido como Juan Coca Se indica Que a través De su cargo Ayudó a restringir La libertad De expresión Y la de prensa Según El Secretario De Estado De Economía De Suiza Estas sanciones Anunciadas Por el Departamento Federal De Asuntos De ese país Son las mismas Que ha renovado La Unión Europea En el contexto De la crisis Sociopolítica En Nicaragua Se renovaron Hoy Y van a estar En vigencia Hasta el próximo año Es decir Hasta el 24 de octubre Del próximo año Los sancionados Dice la nota Están sujetos A una congelación De activos Y se prohíbe Que empresas De Suiza Trancen con ellos O les presten servicios También tienen prohibido Viajar O transitar Por ese país Es lo que ha ocurrido En relación A Suiza Que ha extendido Por un año más Las sanciones En contra De las personas Que les acabo De mencionar Recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar Está esperando Que usted se acerque Allá al salón Para que Le dé un retoque Y un refrescamiento Al color De su cabello Quiere usted Que lo Atiendan Como nunca antes En un salón Y que lo dejen Nítido Que lo dejen Increíble Para la fotografía O para el vídeo Que usted quiere hacer Con su familia Entonces allá En Houston En la ciudad De Bel Air Tiene que ir A la 6809 Shimmer Road Marque el 281-888-5184 Para que haga su cita Y que lo estén esperando Ese equipo extraordinario De Just Roots Color Bar Ayer Les dije que O les informamos Acá Que habían Profanado Monumentos Y tumbas De ciudadanos Judíos ¿Verdad? En Managua Hoy Apareció O ayer apareció En la página En esta página De Facebook Pónganme por favor La página De la De la Asociación La comunidad Perdón Judía De Nicaragua Que indica Cementerio Judío En Managua Y Yanukia De la avenida En Jerusalén Han sido Profanados Por pro Palestinos Como comunidad Judía Condenamos Estos Terribles Actos Y llamamos Al gobierno De Nicaragua Para que se Para que se Respete La libertad De culto Y la integridad De los Cementerios Y sus Parientes Judíos Nicaragüenses Ustedes Ven las Imágenes Que ayer También se Las compartimos Por acá Dice abajo Destrucción Del monumento De la Hanukia En Managua Fotos De redes Sociales Y aparecen También las Tumbas Que fueron Profanadas Esta Publicación Provocó Que hubiese Algunos Comentarios Ahí uno Publica ¿No? Normalmente Gracias a Dios En Café con Voz La mayoría De los Comentarios Son De gente Sensata Inteligente Que lee Que está Informada Y de vez en cuando Aparece Un coprófago Confundido Tratando De Poniendo Sus estupideces Y sus vulgaridades Y se va Pues esto Ocurrió También aquí Vean ustedes El segundo Comentario De la Publicación Es este Segundo David Bonet Eso se llama Libertad De culto Lo que hicieron Increíble Pedro José Mendoza Dice El eterno Guardia Su pueblo Y sus enemigos Se han esparcido El segundo El segundo Dice David Bonet Eso se llama Libertad De culto Lo que hicieron Pues entonces Nos metimos A ver Quien es David Bonet Amigos que nos ven Y que nos escuchan Y fíjense Nada más Y nada menos Bingo Es guardia sandinista Si señor Póngame por favor Aquí está David Bonet Estudió en la UDM Vive en Managua Tiene 189 Seguidores Y veamos Las fotografías Que comparte Desde el 2021 2019 Vean Aquí está el famoso David Bonet Que dice que eso se trata De libertad de culto Destruir Y profanar tumbas Aquí está Conozcanlo Ustedes que están En Nicaragua Véanlo Cuando lo vean Solamente piensen No le vayan a decir nada Porque es un criminal Este es de los que Han disparado Y matado gente Seguramente Y ha de haber dicho Que matar En nombre de Ortega y Murillo Es válido Porque está defendiendo Una revolución Que es una estafa Y por tanto O sea Uno saca esta conclusión Porque si justifica Profanar tumbas Y también La destrucción De monumentos Judíos Pues entonces Este haber disparado Con todo En las calles De Nicaragua En el 2018 Para defender A los criminales Ortega y Murillo Vean ustedes Cómo está la cosa Cómo está la David Bonet Eso es libertad De culto Destruir Y profanar tumbas A mí me gustaría Ver A este Mequetrefe Qué pasaría Si él tiene Enterrado A un ser querido En una tumba En Managua Y llega Cualquier persona Ejerciendo Libertad de culto A lo mejor Tiene una cruz Encima Como acostumbramos Los cristianos Una cruz Encima De La tumba Que se la destruya Y le tire Pintura roja Encima Si es que tiene Una lápida ¿Verdad? Esa Ese Ese Camposanto Y en esa Y en ese sitio Específico ¿Qué pensaría? ¿Que es libertad De culto O que quiere Poner en su sitio Y darle su merecido A quien va Y no deja Ni siquiera Descansar A los que ya están Fallecidos O sea Es una cosa Es una cosa Realmente Aborrecible ¿No? Abominable Que un tipo Como este Lo que pasa Es que Yo no sé Y me disculpan Porque esto suena A veces Bastante duro Pero me parece Que los santinistas Todos tienen Un ADN particular Parece que son Cortados de una cepa Una cepa Particular Y actúan De esta forma Porque lo traen En su ADN Piensan De esta manera Porque no pueden Hacer otra cosa Más que eso Pero es que Me dice Doña Dickel Es adoctrinamiento Yo creo que lo traen Eso No es un asunto De O sea A ver A quien A quien le agarran El cerebro Tan fácilmente Y se lo Carcomen Sin chistar Es porque en su ADN No tiene la posibilidad De reaccionar Y decir Espérate Lo que me están diciendo No tiene ningún sentido Y yo no puedo aceptar Yo tengo Razocinio Yo tengo Y si no me gusta esto Pues me voy No voy a ponerme En contra tuya Pero tampoco me voy a poner De idiota Y de criminal A justificar acciones Bárbaras Esto es una cosa Que no Pero Yo siento Que lo traen En su ADN No tengo Otra justificación Para tal cosa Entonces Si este hizo Esta publicación Justificando Cuando anduvo Tirando Balas En el 2018 Es porque Ahí yo estoy Defendiendo al comandante Y a la compañera Y si hay que matarlos A estos los matamos Es así Es el equivalente A eso Y estoy seguro Que así piensa Este Mequetrefe Este David Bone ¿Qué les parece? Libertad de culto Destruir Monumentos Y profanar tumbas Con Pintura roja Y con la cruz Esbástica De los nazis Así está la cosa Así es Increíble Señoras y señores Increíble Qué bonito Que es cuando Digo Qué bonito Que es cuando Ya superaste El momento Oscuro Que te tocó Vivir En un calabozo En una ergástula De la dictadura Y recuperaste Tu libertad Y te das cuenta De que afuera Había Personas Nicaragüenses Y de otras Nacionalidades Que estaban Preocupadas Por vos Y que incluso Se encargaron De apadrinarte Y qué bonito Es conocerlas Después Esto le pasó A Juan Sebastián Chamorro Que Se encontró Con su Padrino Un eurodiputado Pablo Arias Con el cual Se encontró hoy Y esto Publicó En sus Redes sociales Esta tarde En Bruselas Pude finalmente Estrecharle la mano Al eurodiputado Pablo Arias Pablo Fue mi padrino Mientras estuve En el chipote Abogando por mi libertad Gracias Pablo En nombre de mi familia Y de Nicaragua La presión Internacional Por el resto De presos Debe Continuar Qué bonito No Qué bonito Porque Se trata De una persona Que no conoces Y que aboga Por vos Esta es la campaña Por la liberación De los secuestrados Y los presos Políticos En el mundo Y Pablo Arias Había Apadrinado A Juan Sebastián Chamorro Y hoy lo conoció Hoy se conocieron Personalmente Y le agradeció Y le agradeció En nombre del pueblo Nicaragua También Siganle dando Me gusta Café con vos El saborcito De estar informado Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales También recuerde Que su sonrisa Debe cuidarla En el consultorio De Sweetwater Dental Clinic 105 305-00 West Flagler 305-223-7766 Ahí encuentra El doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Todos ellos De primera categoría Que le van a garantizar Que su sonrisa Esté siempre sana Que esté siempre saludable Que esté siempre limpia Con un tratamiento Y con un esmero Muy pero muy particular Así que Le invitamos A que usted Sonría siempre Plena Y orgullosamente Atendiendo su sonrisa Y su dentadura En Sweetwater Dental Clinic La Comisión Permanente De Derechos Humanos Acá en Miami El doctor Marcos Carmona Y el doctor Dennis Darce Denunciaron Que hay gente Que está haciendo Fraude En nombre de ellos Les dicen Les ofrecen Documentos Para Su asilo Piden dinero De esas personas Y después Se quedan con el dinero Emiten un documento Que es falso Y cuando llegan A la Procuraduría De Derechos Humanos A la CPDH A la Comisión Permanente De Derechos Humanos Simplemente La CPDH No puede responder Por Por acciones Que son fraudulentas Escuchemos Al doctor Marcos Carmona Que denuncia De esta acción Acá Y advierte Que esto no puede Seguir pasando Que tenemos Información Y tenemos Evidencia De que personas Inescrupulosas Se han dado A la tarea De falsificar Nuestras resoluciones Y peor aún Estas Le hacen Cobros Exorbitantes Por un documento Que nosotros Lo extendemos Totalmente Gratuito Nosotros sabemos De las personas De que Están Algunas En Nicaragua Otras Están En Costa Rica Y otras Están aquí En los mismos Estados Unidos Que se han dedicado A promover Que CPDH Es la que vende Resoluciones Definitivamente Queremos ser Categóricos En este sentido Que nosotros No hemos visto Defender Derecho Humano Como un negocio Hemos visto Por ayudarle A nuestros compatriotas Y estas personas Irresponsables Inescrupulosas Se están aprovechando De la situación De nuestros compatriotas El doctor Denis Darce Relata Más o menos ¿Qué es lo que Pueden decirle A usted El cuento Que le pueden echar Y que usted No debe creer Si alguna persona Se aparece Y le dice Mira yo tengo Un contacto En la CPDH Y te puedo conseguir Una carta De derechos humanos Esa persona Le está diciendo Mentiras ¿Verdad? Eso es totalmente Mentira ¿Verdad? Las cartas Como le llama Popularmente En realidad Son resoluciones Que emitimos Que son resultados De un proceso De conversación De comunicación Con la persona Víctima De documentación De los hechos Que denuncia Y a partir De esa documentación De los hechos Que se emite Una resolución Una resolución Que no es Una simple Carta De derechos humanos Sino que es Una resolución A través de la cual Nosotros Como organización Hacemos constar Que luego De ese proceso De investigación Y de documentación De una denuncia De violación De derechos humanos La comisión Ha determinado Que existen Suficientes elementos Para presumir Que la violación De derechos humanos Realmente sucedió Y que como organización Estamos avalando Esa situación El doctor Carmona Hizo un llamado Entonces A que se tenga Cuidado Porque estas personas Inescrupulosas Que trabajan Engañando a la gente Podrían incluso Tener consecuencias Legales Si no Dejan de hacer El fraude Que han venido Haciendo en nombre De esta institución Defensora de derechos humanos Importante señalar Que las resoluciones Que nosotros Emitimos Además de que son Gratuitas Nosotros Tenemos un procedimiento Que ya Está verificado Con Migración De los Estados Unidos Y ellos Saben que Nosotros tenemos Un código de barra Y la firma Es autorizada De quienes Pueden firmar Estas resoluciones De tal manera Que no caigan En esa En esa trampa Que le quieran vender Una resolución Falsificada Porque más bien Se pueden meter Al día de mañana A problemas Con las autoridades Migratorias Y nosotros Queremos hacerle El llamado A las personas Inescrupulosas Que están Vendiendo O falsificando Y falsificando Estas resoluciones Que No vamos a proceder En este momento Tenemos nombre Y apellido Y ubicación De las personas No vamos a proceder Pero si nosotros Seguimos recibiendo Información De que ellas O ellos Deciden En este procedimiento Vamos a proceder Por las vías Que corresponden Aquí el doctor Darce Es una de las personas Que hacen Las revisiones Desaustivas Y definitivamente Pues nosotros No vamos a permitir Es el llamado De la CPDH Hay que estar Atento No dejarse Engañar No dejarse Manipular Por personas Inescrupulosas Que están tratando De sacar dinero Que han sacado Dinero ya Ya han estafado A más de dos A más de tres Estas personas Que no ven También Seguramente No tienen El más mínimo Respeto Por La necesidad Del nicaragüense Que llegue acá Desesperado Por Argumentar Y tener Documento suficiente Para presentar Una solicitud De asilo Es realmente Lamentable Que se presten A esto Y que engañen Y que Le saquen el dinero A los nicaragüenses Que vienen Incluso Después de haber vendido Doña Díquel Sus propiedades Sus vehículos Todo lo que tenían En Nicaragua Vienen acá Con lo justo Para arrancar Y que les diré Que vengan Unos tipos A decirle Mira Aquí está la cuenta Depositame Y yo te lo voy A decir A Marco Le voy a decir Al doctor Darce Que nos dé el documento Para que Esto lo presente Escuchen lo que dijeron Eso es Cada documento Que la CPDH Emite Tiene un código Aprobado Por los organismos De derechos Humanos Internacionales Lo reconocen Y también acá En Estados Unidos Ya lo tienen inscrito Por tanto Por tanto Las personas Que han hecho esto Deben de tener Por lo menos El cuidado De ahora en adelante Si es que no se quieren ver Envueltos En problemas legales Porque aquí Eso se llama Fraude Estafa Utilizar El logo Y hablar en nombre De una institución A la que no perteneces Y con la que no trabajas Y emitir documentos Haciéndolos pasar Como legítimos De esa Organización Es un delito Y ojalá Y que Paren de hacer esto Porque se trata De personas Que son nicaragüenses Y que están Afectando A otros nicaragüenses Ojalá Y que lo entiendan Que no se llegue Al extremo De acusarlos Que no se llegue Al extremo De acusarlos Y si usted Es residente De la Florida Y va a cumplir 65 años Le recomendamos Que Si le gustaría Cambiar su plan De Medicare Contacte a Patricia Nuestra amiga Patricia Es agente De seguros Independiente Y le va a asesorar Para tomar La mejor decisión En relación Al seguro Médico Que necesita Usted Y su familia Además Si usted Acaba de llegar Acá A los Estados Unidos Y necesita Un Obamacare Un seguro De salud Obamacare Patricia Tiene Un portafolio De opciones Que le van a ayudar A usted A estar cubierto Con el mejor seguro Y además Se adecua Al presupuesto Que usted Necesita Porque tiene En ese portafolio Diferentes opciones Así que Llámela 305 815 9037 Es Un agente De seguro Que va a estar Acompañándole Paso a paso Asesorándole Y aconsejándole Para que usted Y su familia Esté Lo mejor Cubierto posible Con un seguro Médico Patricia Se está esperando Por su llamada En otras noticias Rodrigo Chávez El presidente De Costa Rica Anunció hoy Que ha quedado Cancelado El proceso De solicitud De visa Para los hondureños Y también Honduras Anunció Que los ticos No tienen Por qué Seguir Presentando Visa Para ingresar A Honduras Veamos El momento En el que Hizo el anuncio Más temprano En este momento Para los viajes De los hondureños A Costa Rica Y de los costarricenses A Honduras Ya no Se ocupan Visas Sea viajero Por avión Sea transportista Sea diplomático Sea quien sea De ambos pueblos Dijo Rodrigo Chávez Que no es que Los problemas Que tenían En relación A la inseguridad Que se ha generado En Costa Rica Y en Honduras De ticos Delinquiendo En Honduras O de hondureños Delinquiendo En Costa Rica No es que ese problema Se haya superado No Es que lo que hicieron Fue redoblar Los esfuerzos Para tener Un mejor filtro Y así Permitir que el flujo Sea rápido Como estaba Hasta antes De la exigencia Y que los malos No puedan entrar Ni de un lado Ni de otro Escuchemos Eso no significa Eso no significa Que las Preocupaciones De seguridad Nacional Que tienen Que tienen Honduras Y Costa Rica Porque son mutuos Eso no significa Que esas Preocupaciones No se hayan Arreglado Al revés Y esa es la maravilla Señor Vice Canciller De que cuando la gente Quiere Se puede Trabajar Y lograr Cosas Tenemos Más Certeza Hoy Sin visas Sobre la seguridad Y la capacidad De filtrar A los elementos Que haya Negativos En cualquiera De los dos países Que quieran ir a hacer Y cometer Actos Criminales Al país Que corresponda Porque establecimos Protocolos Todavía Más Estrictos Para filtrar A los malos Y darle Una bienvenida Como debe ser A la gente Buena Que es la mayoría De las poblaciones De ambos Países Es una buena noticia Por supuesto Que la es Porque estaba teniendo Esto un efecto Directo En el comercio En el comercio Centroamericano Y además de eso Se generó Una incomodidad Innecesaria Que bueno Que llegaron A un acuerdo Y que El tema De los visados Ha quedado Superado Me pregunto ¿Cuándo Dejará Costa Rica De pedirle visa A los nicaragüenses Para poder llegar allá? Me dice Doña Díquel Es que se va A toda Nicaragua Por eso Por eso No No levantan Esa restricción Yo creo que El que se va a ir Se va a ir Independientemente De la visa O no Independientemente De la visa O no No creo que Todo el país Se vaya Aunque Sabemos que Es una cárcel En la que Es imposible Vivir de verdad Porque no hay libertades Pero Hay gente Que pase Lo que pase Va a permanecer En Nicaragua Porque No encuentra De ninguna manera Vida O sentido De vida En otro lugar Que no sea Nicaragua Yo soy uno De ellos Déjenme decirle Pero Igual Doña Díquel Pero las circunstancias Nos obligaron A estar acá Como lo he dicho En otras ocasiones Nosotros Dormimos Y vivimos Físicamente En Estados Unidos ¿Verdad? Pero Mental Y emocionalmente Estamos dentro De Nicaragua Todos los días Y hablamos Como que estamos En Nicaragua Y eso nos pasa No sé si a ustedes También Creo que sí A todos los que estamos En el ICI Nos pasa esto Y entonces Estaba de viaje Por el Panamá Y vino a Nicaragua Vino a Nicaragua Como que estamos En el país Nos pasa una y otra vez Perdón Llegó a Nicaragua Después uno Corrige Porque Definitivamente Nos pasa No podemos Dejar de pensar Ni sentir Ni vivir En nuestro país A pesar de que No estamos físicamente Ahí Pero que bueno Que Costa Rica Y Honduras Llegaron a este acuerdo Y Se baja Completamente Esa tensión Y Se retoma Lo que estaba Antes de esta Decisión Me parece Desafortunada De parte De Costa Rica Primero Y la reciprocidad De Honduras Que había generado Esta tensión Allá con los Vecinos Del sur Se ha tomado La dictadura El Instituto San Francisco De Asís De Matagalpa Hay La ocupación Se dio la ocupación Más temprano De Este edificio Dice la información Que El Ministerio de Educación Y La policía De la dictadura Tomaron Las instalaciones De San Francisco Del Instituto San Francisco De Asís Perdón Ubicado En Matagalpa Según lo confirmaron A Confidencial Varios padres De familia Que tienen A sus hijos En ese centro Esta imagen Es de la inauguración Del año escolar Solamente por referencia Sacaron de clases A los chavalos Y les dijeron Que les avisaban Cuando retomaban Las clases No les dieron Mayor explicación Pero a los maestros Los llamaron A una reunión Según indicó Uno de los padres El Minet O las autoridades Del Minet De la dictadura Se llevaron Todas las computadoras Que había En el instituto Según confirmaron Las fuentes La toma Del Instituto San Francisco De Asís Ocurrió Horas después De que El Ministerio De Gobernación De la dictadura Canceló La personería jurídica De la compañía Orden de Frailes Menores franciscanos De la provincia Seráfica De Asís En Nicaragua Que administraba El instituto Esta orden Religiosa Tenía Unos 58 años De existir En el país La cancelación Ocurrió Porque supuestamente La orden Estaba Incumpliendo Al no reportar Sus estados financieros Del 2022 Y todo el cuento Que se tiran Y todas las invenciones Que hacen Para poder Justificar Sus actos Ilegales Inconstitucionales Y además De eso Propios De un estado Despótico Que le vale Un comino Cualquier cosa Este instituto Fue fundado En 1972 Por Fray Aquiles Bonucci Bien pertenece Franciscana Nuestra señora Nuestra señora De Guadalupe De Centroamérica Y Panamá Es lo que Se ha informado Sobre este Instituto Que otro Que cae en manos De la dictadura El instituto San Francisco De Asís De Matagalpa Otro robo Más Póngame por favor A Ortega En Este Este video Que va a quedar Para la historia Este video Que va a quedar Para la historia Porque Simplemente Se trata De una Confesión De un delito En público Aplaudido Y celebrado Por quienes están Alrededor Y aquí está Jaime Morales Caras Un banquero Un banquero Su casa Es mi casa ¿Quién? ¿Sí? Su casa Es mi casa Lo único Lo que le faltó A este delincuente Es decir Yo me la robé Su casa Es mi casa Yo me la robé Y ustedes Babosos Que me están Aplaudiendo aquí Y se están riendo Y el resto De los nicaragüenses Le pagaron A Jaime Morales Caras Esa casa Que yo me robé Es uno de los actos Más Diría yo Más degenerados Que hemos tenido En la historia reciente En donde un delincuente Como Ortega Dice sin ningún Pero sin ningún rubor Y sin ninguna vergüenza Que él se robó Una casa Y que quien está ahí Es la persona La que se la robó Y que como Ya se la pagó Con los impuestos De los nicaragüenses Y como ya llegaron A un acuerdo Incluso Lo convirtió En su vicepresidente Jaime Morales Caras Entonces Lo hace chiste Y los otros Que estaban ahí Que estaban ahí En ese momento Se lo celebraron De una manera Infame Infame Es todo lo que pasa En esos segundos De este video Que cada vez que Ortega Se roba algo nuevo Hay que ponerlo Hay que ponerlo Su casa Es mi casa Nicaragua Es mía Eso es lo que dice Ortega Punto Si señor Increíble Y en Venezuela Se soltaron Los enutrios Venezolanos Contra las primarias En donde arrasó María Corina Machado El domingo José Brito Es como Pedro Reyes ¿Se acuerdan Un Pedro Reyes En Nicaragua Que Atacó al Pli Y se robó el Pli Porque Ortega Dijo que El Pli Ya no era Ni de Virgilio Godoy Ni de Eduardo Montealegre Ni de Ninguno De los que estaban Peleando por el Pli Ni de Venancio Berrío Ni ninguno de esos El Pli Dijo Ortega Es de Pedro Reyes Pedro Reyes Atacó Y logró que Ortega Decapitara A todos los que Estaban en la asamblea En ese momento Entonces Entonces este Que les voy a poner En pantalla Es José Brito Que cosa Ah bueno Solamente uno Se salvó De todos esos Decapitados Uno Uno Nada más ¿Por qué se salvó? Ustedes Ustedes ya saben Quién fue el que se salvó ¿Y por qué se salvó? Del Pli Porque se declaró Diputado Independiente Y entonces Actuaba Al margen De Las tropelías Del régimen Y no se alineaba Con Eduardo Montalegre A pesar de que llegó A esa curul En la Plataforma Que estaba liderando Eduardo Montalegre En ese momento ¿Y ustedes le creyeron Que era independiente? Yo Jamás le he creído La dictadura Le creyó La dictadura Le creyó Porque lo dejó ahí Como un diputado Independiente Pero eso es Eso es polvo De otras tierras Que ni vale la pena Traerlas a colación Acá Lo menciono Para que se acuerden De Pedro Reyes Que es hoy José Brito Que dice Que es opositor De la Dictadura Venezolana Y cuestiona El proceso Porque hace sumas Y restas Y él es experto En auditoría Y es imposible Que María Corrina Machado Haya tenido tantos votos Allá en Venezuela Estoy hablando con argumentos Estoy diciendo Estoy demostrando Con hechos públicos Notorios Y comunicacionales Que es técnicamente imposible Matemáticamente imposible Hablar de una cifra De participación Por encima De lo que pretenden Proyectar Que no han podido Luego de tantas horas Poder anunciarle al país Porque sabe Que han fraguado Una estafa Y un fraude A la esperanza De todos los venezolanos Que queremos cambiar ¿Cuál fue la cifra real? O sea Se acercó más o menos Es que la cifra Instalada En las condiciones Pero números Si no fueran Dos millones Cuatrocientos Cuántos A lo sumo A lo sumo Pudieron haber participado A lo sumo Millón seiscientas mil personas Saquen la cuenta Yo quisiera decirle a ustedes Trescientos veinte electores Por mesa Por cinco mil mesas ¿Qué número da? Millón seiscientos mil ¿Usted recorrió los centros El domingo? Absolutamente todos Como los recorrió usted también Mi tempranada periodista Usted sabe Como los recorrí Estoy hablando Con conocimiento de causa Aquí en Venezuela Ningún centro abrió Ni a las seis Ni siete de la mañana Todos abrieron posterior A las nueve de la mañana Diputado Pero la jornada Está estipulada Para las ocho de la mañana ¿Cómo van a abrir? Nueve Nueve de la mañana En adelante Ocho Yo le pregunto En ocho horas ¿Cuánto es el máximo? Matemáticamente Es imposible Ahora diputado Se supone que cada partido Tenía sus Y Pedro Reyes En Venezuela Sumas más Sumas menos Dos por dos Cuatro Más tres siete Menos dos seis Más tres nueve Más veinticinco Y así va Y entonces te pone Te pega una enredada Para al final Decir que él tiene la razón Al final O en conclusión Este tipo de especímenes Aparecen por todos lados Son propios De las dictaduras Bananeras Y esto Le significa Un buen cheque De parte de La dictadura Venezolana A este que dice Que dice que es opositor Y que se opone A los opositores No a la dictadura Se opone a los opositores De la dictadura Aquí hay varios Aquí hay varios Aquí hay varios También Que dicen que son opositores De la dictadura Pero están más Preocupados siempre En atacar A los opositores Que a la dictadura Son opositor Son opositores Son opositoras de los opositores Que hicieron este fraude Los responsables del fraude Que aquí El deforme Con los haitianos En Nicaragua Que en los últimos Tres meses Le ha significado Por lo menos Haitianos y cubanos Pero por lo menos Con los haitianos Le ha significado Por lo menos Por lo menos Más de 5 millones De dólares Aquí está Maduro Enfilando en contra De los opositores Y ayer trataron De maquillar un show De un mega fraude Para presentar Ante el mundo Otra vez El mismo error Los mismos errores Otra vez Sencillamente Yo solamente le digo A los opositores Que todavía Un grupo Dicen Los especialistas Dicen Mucha gente Que le hizo auditoría A ese proceso Llamado de primarias Dicen que Pudiera haber votado Entre 550 mil A 700 mil Electores Opositores Que apoyan A estos grupos De extrema derecha Ellos deberían respetar A ese grupo De 550 mil A 700 mil Nosotros lo respetamos Yo lo respeto Y le hago un llamado No se dejen Engañar No se dejen Manipular No se dejen Llevar a una aventura De odio De intolerancia De violencia Otra vez No se dejen Manipular Yo lo respeto Dice Este criminal Que ha encarcelado A los opositores Que los ha obligado A exiliarse Que los ha torturado Que ha matado gente En las calles Porque se manifiestan En contra de él Este narcotraficante Líder del cártel De los soles Junto al ventrudo Matón Diosdado Cabello Es el que se pasea Alegre por México Aun cuando hay Una recompensa De 15 millones de dólares Por su cabeza Acá en Estados Unidos Una cosa De locos Una cosa incomprensible Lo que pasa con Este asunto De los venezolanos Se desentienden De que ellos son Y se ponen siempre En esta reunión Que hubo en México El domingo No son ellos Los que provocan Esa migración Masiva De venezolanos Por ejemplo O de los 600 mil Nicaragüenses Que desde el 2018 Hemos salido de Nicaragua Producto de La represión política No son ellos Es el bloqueo Estadounidense Son las sanciones De Estados Unidos Las que provocan Esa migración Masiva Esa hemorragia De Más de 5 6 millones De venezolanos 7 millones De venezolanos Que han salido De Venezuela Producto del bloqueo De los Estados Unidos O de las sanciones De Estados Unidos Bloqueo Dicen ellos Sanciones Que Para ellos Son el escudo Oiga bien lo que les digo En el caso De los cubanos Y en el caso De los venezolanos Al igual que Que Ortega Que ya repite Esa perorata De que son las sanciones Las que provocan La migración Esto lo ocupan Como escudo Para justificar Su incapacidad Su mediocridad Esto Lo utilizan Como justificación Para que El pueblo Entienda Que no tienen Salida A las grandes demandas De empleo De estabilidad De estabilidad De estabilidad Jurídica De respeto A la propiedad Privada De respeto Al estado De derecho De respeto A las libertades Públicas De respeto A administrar Un país En democracia ¿Por qué Maduro Ortega Y Díaz-Canel No dan Elecciones libres Porque no creen En esos sistemas Jugar a la democracia Para ellos Es abrir La posibilidad De perder El poder Y no están Dispuestos A hacerlo Por eso A mí me sorprende Muchísimo Que vengan Los europeos Y que venga La administración Del presidente Biden A creer Que ese acuerdo Para eliminar Eso ya quedó Eso ya quedó Como papel Mojado Porque si María Corina Machado Fue la más Botada Y nosotros Todos lo vimos Dice que Son estomas Manipuladas Dice que Engaño Embuste Embuste Son los que Dice Maduro Los que dice Díaz-Canel Y los que dice Ortega Acuérdense Que por ejemplo Me está diciendo Doña Deikel Que la dictadura Ortega y Murillo Y sus Adláteres Decían Que no había Tales cantidades De gente En las calles Cuando había Manifestaciones En Nicaragua En la madre De todas Las marchas En la madre De todas Las marchas Había Había En esa carretera Masaya Por lo menos Por lo menos Medio millón De personas Por lo menos Y estoy siendo Conservador Por lo menos Medio millón De personas Porque la marcha Comenzó Y nunca terminó Y las tomas Del dron Ustedes Si quieren verla Véanla Desde la Yen Paul Jenny Hasta Metro Centro La marcha Nunca terminó Porque no la dejaron Terminar Esto Nunca acabó Gracias Esto nunca acabó Porque la La Disolvieron A balazos Entonces Así como Niega Maduro Así negaba Ortega Que esto Estuviese Pasando Cuando en realidad Él estaba Rodeado De unas cuantas Personas Allá En el En el En el altar Que tienen El altar Satánico Que tienen Ahí De Hugo Chávez Cuantas personas Con él Y eso Los Los pudrió Más de lo que Estaban Y La furia Vino Y hay que Matarlos Entonces Hay que salir Ya Esto Hay que Esa Esa marcha Es lo Es lo último Que podemos Permitir Que es Un actuar Terrorista Yo recuerdo Que Yo recuerdo Aquí está Doña Deikel Las personas Que estaban Conmigo Que no voy A mencionarlas Porque Algunas de ellas Están en Nicaragua Todavía Yo recuerdo Que salimos De esa marcha Nos fuimos A buscar El vehículo Corriendo Con mucho miedo Sobre todo Las mujeres Que estaban Con nosotros Yo estaba Manejando El vehículo Y salí Por ahí Por donde es El paladar En Altamira Buscando El autor Hotel Chele Pero estaba Lleno de carros Me dirigí Hacia al lado De Por dentro Buscando la Vicky Y fue Entonces Cuando una Camioneta Estas nuevas Becat Hasta la pata De paramilitares Pasó al lado Nuestro Creí que me iban A matar Yo creí que me iban A matar En ese momento Creí que me habían Identificado Que me iban A matar Porque pasaron Al lado Nuestro Disparando Una ráfaga Y era El terror Absoluto Mandaron Hacer eso Para que la gente Nunca más Sintiera La tranquilidad De poder marchar Y de ahí Las caravanas De la muerte No se detuvieron Hasta que incluso Se prohibieron Las marchas En Nicaragua Prohibidas Las marchas Porque eso Demostraba Por lo menos Este Maduro Deja que la gente Salga todavía En algunas ocasiones Ortega Del todo Entonces Maduro Dice que esto Es manipulación Que lo que pasó El domingo Es manipulación Que fue un show Y la chabuca Flores Tal Cilia Dice Es que investigar Y que Las instituciones Actúen En contra Los que hicieron Este fraude Dicen ellos Y eso es Lo que viene ahora Por lo tanto El acuerdo Para mí Ya está superado El acuerdo Aquí están Las caravanas De la muerte Gracias Estos tipos Que asolaron Verdad El país Y que lo Tiñeron de sangre Y de luto Rojo De sangre Y negro De muerte Trapo rojo Y negro Ese 30 de mayo Ahí comenzó Y nunca Se detuvo Hasta acabar Con centenares De nicaragüenses En las diferentes Localidades Estaban los tranques Que la gente Había levantado Para defenderse Casualmente De estos criminales Entonces ese acuerdo De Venezuela De los Representantes Del dictador Con algunos Opositores Está superado Que van a seguir Esperando para noviembre Por el amor de Dios Y ya dijeron Si María Corina Machado No participa Si no participa Ya no tiene sentido Todo lo demás No tiene sentido Todo lo demás Digan lo que digan Justifiquen Lo que justifiquen Y vamos a ver Cuál va a ser la posición De Estados Unidos De la Unión Europea Y de los que celebraron El acuerdo Porque para mí Esto ya está superado Esto ya está superado Por eso Ya dijo cabello Que no va a participar Bueno Que lo Que lo No es caballo Es cabello Bueno Es de los dos Que María Corina No hay manera De que participe Si eso es así Ya el acuerdo Fue superado Vuelta para atrás Con las sanciones ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Para justificar Que no hay que darle tiempo A lo mejor reflexionan No van a reflexionar No creen en la democracia Hombre Y no van a entregar El poder por elecciones ¿Por qué no lo entendemos? Y esto va también Para los nicaragüenses Los monteverdes Y los otros Que andan ahí Pensando en que En algún momento Hay que sentarse Estos tipos No están dispuestos A entregar el poder No están dispuestos Hay que estar claro De eso Y pensar en alternativas Diferentes Y no estoy hablando De cosas armadas Estoy hablando Alternativas distintas Estrategias distintas Porque sentarse Pensar en sentarse Con estos criminales Es dar espacio A la burla Al embuste A la mentira No podemos seguir Siendo Que nos sigan Viendo la cara De tontos A todos Definitivamente Hay una forma De evitar Enviar remesas A Nicaragua Pero si enviarle A nuestras familias Lo que necesitan Desde cualquier parte Del mundo Del mundo A través De Nicarcompras Punto com Si señor Tus remesas En provisiones Hasta Nicaragua Que bien Usted entra A Nicarcompras Punto com Y el barquito De alimentos De productos Donde quiera Que usted Esté en Europa Usted está En Estados Unidos Usted está En otro país De Centroamérica Usted está En Sudamérica Usted está En cualquier lugar Del mundo Entre A Nicarcompras Punto com Ordene su barquito Su paquete Su pedido Y se lo llevan Hasta la puerta De su casa A su familia Y así usted evita Que la dictadura Y las casas De remesas Se queden Con su Comisión Y más bien Le llegue A su familiar El alimento Y los productos Que necesita Enviados por usted Desde el exterior Entre A Nicarcompras Punto com Y entonces Solucione El tema De los productos Que necesitan En su casa Allá en Nicaragua Y evite Que la dictadura Ponga manos En El dinero De sus remesas No cree Entre A Nicarcompras Punto com Y dese cuenta De que su pedido Estará Allá En la casa De sus familiares De manera segura La asociación Para Naciones Unidas En España ANUE Decidió Conceder En su edición Número 44 El premio Por la paz Al activista Nicaragüense Por los derechos Humanos Aide Castillo El premio Por la paz Que aporta La diputación De Barcelona Se concede Cada 24 de octubre En conmemoración Del aniversario De la fundación De las Naciones Unidas En 1945 El premio Según La página web Busca reconocer Una obra Individual O colectiva Una trayectoria Personal O una entidad Que propague Y enaltezca La resolución pacífica De los conflictos En el espíritu De los propósitos Y principios De las Naciones Unidas La defensa De los derechos humanos Y las libertades fundamentales Aquí está El tweet Donde se informa Que la nicaragüense Aide Castillo Que es nuestra invitada De hoy Está siendo Reconocida Hoy 24 de octubre El día De las Naciones Unidas Nos complace Anunciar El ganador Del premio Por la paz 2023 ONU Con el apoyo De La disputación De Barcelona Otorga El premio Por la paz Otorgamos El premio Por la paz Aide Castillo Por su lucha Incansable Por los derechos Humanos En Nicaragua Vamos a la pausa Comercial Aide está con nosotros Y va a hablar De esto y otros temas Luego de este Cambio Así que Quédese con el programa Porque vamos a seguir Hablando de lo que está Ocurriendo en nuestro país Y en otras partes Del mundo Y que tienen que ver Con Nicaragua Con Aide Castillo Activista social Defensora de derechos humanos Premiada Hoy En el 44 En la 44 edición Del premio Por la paz De la Asociación Para las Naciones Unidas En España Antes de ir a la pausa La familia Multiservices De North Miami Y de Okichobi Esperan que usted Resuelva Todos sus problemas En un solo lugar Si es de taxes Ahí están Para resolverle Taxes Corporativos O personales Item number Servicios de inmigración El tema del parol Está ahí Y usted Debe ser asesorado Por ellos Y apoyado Por ellos Y además de eso El envío de carga Puerta a puerta Desde Acá hasta Nicaragua Por medio del servicio Que le brinda esta firma Que es de gran prestigio La familia Multiservices De North Miami Y también En Okichobi Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Recuerde Usted puede ser patrocinador Directo de este programa Con 3 dólares mensual Nos apoya Usted Nos ayuda A ser autosostenibles Y juntos En esta alianza Rompemos el muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer En nuestro querido Y sufrido país Así que le agradecemos A usted Que ya se sumó A los Patreon Y a usted Que va a tomar La decisión De agregarse a la familia Después de escuchar Este mensaje Dele me gusta Café con Voz Y recuerde Con sus me gustas Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Pausa comercial Regresamos con Nuestra invitada Aide Castillo Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con Voz Es café con Voz